Por fuera, tranquila porfis, pa' poder seguir tocando y que sigan disfrutando, que sigan bailando A ver zapatellenle, zapatellenle, zapatellenle chiquitos Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran Si les aviento el sombrero, ya verán como repara, ayayía Ay mamá, por Dios, acuerdos que por rancho vengo, que me siga la támpora, que me toquen el gel y te Después el niño perdido, y con el niño perdido, y con el niño perdido, pa' que vean como le brinco, ayayía Ay mamacita, por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Otro me dicen el negro, soy negro pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le rajo a la muerte, ayayía Ay mamá, por Dios, acuerdos que por rancho vengo, que me siga la támpora, que me toquen el gel y te Después el niño perdido, y con el niño perdido, y con el niño perdido, pa' que vean como le brinco, ayayía Ay mamacita, por Dios Soy de puro Sinaloa, donde se rompen las zonas, y busco una que ande sola, y que no tenga marido, pa' no estar comprometido, cuando resulte la bola Ayayía Ay mamacita, por Dios, acuerdos que por rancho vengo, que me siga la támpora, que me toquen el gel y te Después el niño perdido, y con el niño perdido, y con el niño perdido, y con el niño perdido, pa' que vean como le brinco, ayayía Y así de bonito se pascolea aquí en Navajoa, que bárbaro Déjenme decirles, que desde el Valle del Yaqui, hasta la región del Mayo, traemos un cargamento tropical, y venimos a pasarla de lo mejor amigos Por favor, si son muy amables, vamos a mantener la calma por ahí Ya sabemos que andamos al calor de las copas, pero por favor amigos, hay que mantener la calma Y el grito de las chicas del coro Ya se cansaron Ya se quieren ir Entonces no se estén peleando, vamos a seguir bailando Vamos a seguir adelante con más temas Con más peticiones, más saluditos Pero hay que llevarnos la calmada, hombre, tranquilos Todo el mundo para seguir disfrutando Vamos adelante con más A través de este escenario amigos, queremos decirles que como siempre tenemos muchas sorpresas Y ahí viene una de ellas Juanito Ortega Valdenegro en sus manos ya tiene ese violincito bonito que ha puesto a bailar a tantos fieles seguidores Y de esa manera te sorprende Venga Marejada 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 Marejada, que se mueve, como faldeja guayana marejada Marejada, que se mueve, como faldeja guayana marejada Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvela a brincar Bríncale pa' allá, bríncale pa' acá, da la media vuelta y vuélvela a brincar Venadito, 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 venadito Venadito de la bojoa chiquitita, ahí se va Vamos a ver, como bailamos este venadito Este venadito, este venadito, este venadito Ándale pues, venadito, uno, uno, un dos, un dos, tres, cuatro Siguamá y solí, sigo a yo, cuyapo, ven a más Siguamá y solí, sigo a yo, cuyapo, ven a más Mamá dice yo, cuyapo, yo y yo, mamá, sí, ven a más Mamá dice yo, cuyapo, yo y yo, mamá, sí, ven a más Un dos, tres, cuatro Siguamá y solí, sigo a yo, cuyapo, ven a más Siguamá y solí, sigo a yo, cuyapo, ven a más Mamá dice yo, cuyapo, yo y yo, mamá, sí, ven a más Mamá dice yo, cuyapo, yo y yo, mamá, sí, ven a más Pero que sabrosito, que sabrosito es el venadito chiquitita Vamos a ver como está bien rico Que se refifa, que se refifa el venadito Dicen que dicen Así, 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 así Uno, tres, cuatro Igual es feliz, igual yo, cubriendo venama Igual es feliz, igual yo, cubriendo venama Mamá dice yo, cubriendo, yo y lo mamá, sí, venama Mamá dice yo, cubriendo, yo y lo mamá, sí, venama Andilí, a ver, o sea que dice El chinchín, el chinchín, el chinchín Brin Carlos, 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 brin Carlos Ven a bailar con el chinchil, si no lo bailas Ven a bailar con el chinchil, si no lo bailas El chinchil, el chinchil, el chinchil, el chinchil One, two, three, go Ven a bailar, si no lo bailas Ven a bailar, si no lo bailas El Chin Chin, el Chin Chin, el Chin Chin, el Chin Chin Brincando, 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 brinquito, 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 brinquito Ven a bailar con el chinchín Y no lo baila, se ve el chinchín Ven a bailar con el chinchín Y no lo baila, se ve el chinchín El chinchín, el chinchín, el chinchín, el chinchín con el toque único inigualable de ese violincito de Juanito Ortega Valdenegro te integramos estos temas que así nos caracteriza como Juan Ortega y su grupo, a ver que dice por acá el caballero las boobies y las piernas de las chuchis las sanjuaneritas de los temas más recientes que tenemos por ahí que vienen encabezando el álbum dos mil veintidós se los vamos a entregar desde luego por supuesto a nadie vamos a mandar sentido de lo contrario a todo mundo vamos a contestir, venga, venga y yo creo que ya estamos en vivo, saludos a la raza que está en la sala, a través de la transmisión en vivo del señorón de la copia Juan Ortega este tema que viene a continuación aquí nos lo aprendimos, aquí en Abajoa con mucho gusto la grabamos para todos ustedes el venadito número dos, dice que dice 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y dice que dice que dice que dice Este es el ritmo que a todos les gusta Todo los clientes se ven a bailar Este es el ritmo que a todos les gusta Todo los clientes se ven a bailar Es el ritmo de la San Juanerita Que a todo mundo nos pone a bailar Es el ritmo de la San Juanerita Que a todo mundo nos pone a bailar Al Hermosillo ya le están bailando La de Che Conchikочка de Bailar Y la de Che Conchikwa ya lo están brincando El Lavoboa lo quieren parar La de Bregón y las de Guatamampo Ay que bonito que sabe bailar Es el ritmo de la San Juanerita Gozé con el viellecito de Juan Este es el ritmo al que a todos les gusta No todos creen que salen a bailar Este es el ritmo al que a todos les gusta No todos creen que salen a bailar Este es el ritmo de la San Juanerita Ya todos vamos a las ponen a bailar Este es el ritmo de la San Juanerita Ya todos vamos a las ponen a bailar Las de Hermosillo ya le están bailando Eso les pasa a la tarde bailar La noche joven ya lo están brincando Y en la Bocóa no quieren parar La de Bregón y las de Guatamampo Ay que bonito que sabe bailar Es el ritmo de la San Juanerita Gozé con el viellecito de Juan Chica de palma y de la travesada Ay que bonito que sabe bailar El campo 60 y el 77 Ay que bonito que sabe bailar En Pechehueca y en el Huay se acome Esos locos se cansan de bailar De San Fernando y en Guido mi patria Esos locos se cansan de bailar En Tecoripa y en la Colorado Ay que bonito que sabe bailar De San Javier y las de Enzo aquí grandes Ay que bonito que sabe bailar A Bocóa y con las de Guaymita Esos locos se cansan de bailar Es el ritmo de la San Juanerita Gozé con el viellecito de Juan A Bocóa y con las de Guaymita A Bocóa y con las de Guaymita ¡Vean vean vean vean! ¡Ey! 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 Esta es la abeja, miaupe, 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 miaupe Novia del sacudón, loco, 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 loco ¡Echele bonito, chele bonito! Esta es la abeja, miaupe, 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 miaupe Novia del sacudón, loco, 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 loco ¡Ese abracito es el violincito! ¡Puro Bakabashi! ¡Ey! 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 Esta es la abeja, miaupe, 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 miaupe No voy a ver el sacudón, loco, 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 loco El aplauso fuerte para mi compa Karim, Karim Lugo Medina Mi amigo violinista de Bacabashi, gracias por el palomazo, un palomazo con Juan Ortega Muchísimas gracias, bueno pues seguimos adelante por ahí con más melodías Desde luego por supuesto por acá están llegando todas las peticiones Claro que la vamos a hacer realidad amigos, familia Queremos que se lleven el buen sabor de boca Y también como siempre a nosotros nos identifica que todo mundo se vaya con tantas muestras de cariño De parte de los amos y señores de la cumbia, que bárbaro Vamos a interpretar más de los temas grandes amigos Pero a ver, yo quiero escuchar el grito de todas las tóxicas Pórtense bien tóxicas porque la verdad Andan diciendo que andan con todo y ella eh Mañana, bueno, ahorita más al ratito se tienen que levantar a hacerle lonche al marido y toda la cosa, ¿verdad? De 15 tacos para arriba Acuérdense, esa es la tarea que tienen ustedes Así es que por el momento vamos a seguirlos conquistando con toda nuestra bonita música Que hemos hecho pensando en todos y en cada uno de ustedes Durante ya 16 años en el cariño, en el corazón de todo nuestro público maravilloso, encantador Que nos sigue día con día Así como ustedes también La gente que está ahí enlazada a través de las redes sociales De el señorón de la cumbia, Juan Ortega Amigos, los queremos mucho Aquí estamos en nuestra segunda casa, Navojoa Aquí en la región del Mayo Donde siempre nos aplauden, nos sonríen La gente muy trabajadora, muy bonita Gracias gente bonita que nos acompañan esta noche Vamos a continuar, Juanito Porque nos queda poquito tiempo, nos dicen ahora sí Eh, vamos Vamos a complacer Mira, ya está amaneciendo ahí Si está volviendo un rato Dentro de un barril de vino Y viendo al gato vecino le dijo de vacilón Ay, compa gato Compadre este de mí que me ahogó Que no ve que si yo muero borracho Entonces nunca me comerán No voy a correr Sáqueme de aquí Que yo le prometo No que no Entonces le dijo el gato Que yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar que Te duermas un buen rato Muchas gracias señor gato Sonriendo dijo el ratón Yo no soy muy dormilón Puede usted pasar sin vela Que es pasar mi borrachera Tomaré mi posición De luego queda convenido Que borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no Y pasaron unas horas Y como no es dormilón Al poco rato al ratón Le pasó la borrachera Alcanzó a ver una cueva Cerquita de donde estaba Y sin pensar en más nada Corro y se metió en la cueva Y tú cambiaste el gato afuera Esperando a su carnada No fue el juego Que le hemos venido Que borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no Y pasaron unos días Encuentra el gato al ratón Y enseguida hizo mención De inconvenio que existía Estos son mil carrerías Le dijo el ratón al gato Como voy a hacer contrato De dejar que usted me coma Y además cuando uno toma Que le hace caso un borracho De luego que le hemos venido Que borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no Borracho no vale Naturalmente chiquitita Naturalmente el corazón de Texas Mamacita No quieres bailar No quieres gozar Te alejas y me dejas No voy a llorar Yo voy a encargar Un corazón a Texas Yo te vi venir Y te vi salir Con ese mexicano No voy a sufrir Yo voy a seguir Con este amor mexicano Hey, hey, hey Se le cae mito a Borbón Banchito Ortega Y le prometo No, 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 no ¡Ah! Amigos nuestros Ya nos vamos a pasar a retirar Muchisísimas gracias Por habernos acompañado Por habernos esperado Hasta las 4 de la mañana Un pedalo bendiga Dios vaya con ustedes Y a nosotros Que no nos olvide Gracias Buenas noches Hasta la próxima Muchas gracias Hasta la próxima Buenas noches Amigos nuestros Que no hayan pasado bonito Y que se han convertido A nosotros Que no nos olvide Gracias A todo el equipo De los que son Que no hayan pasado Por eso en mi razón Nos han hecho Todos los Señores de la cumbia Juan Ortega Que bárbaro Ahí nos vemos El año Que entra Dios mediante Muchas gracias A todos Para que no hayan En este baño Por el décimo Aniversario De la mejor 103.3 FM Gracias